horóscopo de escorpio para hoy lunes 25 de marzo de 2024 busca lo que deseas en ámbitos más cercanos a tu vida cotidiana si te alejas demasiado de las cosas que dan sentido a tu vida puedes encontrarte con una crisis de personalidad te enfrentarás con una persona a la que le mueven sobre todo las ansias de venganza eso resulta peligroso si eres tu subjetivo porque no se va a detener ante nada aparca por un momento tus ambiciones personales y fíjate más en el aspecto humano de las relaciones que mantienes las personas no son cosas ni instrumentos son seres humanos si te suscribes recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis y en videntes puntocom las mejores videntes por teléfono